Buenos días profesoras, mi meta del día de hoy es esforzarme mucho en mi actividad de relación para qué lo voy a hacer, para tener un buen nivel de logro, cómo lo voy a hacer profundizando sobre el tema. El día de hoy, buenos días, el día de hoy yo les voy a hablar sobre los ovarios. La definición de los ovarios es una de las dos glándulas femeninas en las que se forman los óvulos y se producen las hormonas femeninas, estrógeno y progesterone. Su función principalmente para la producción de óvulos, producir también los estrógenos para producir también los estrógenos y la progesterone, a las cuales se encargan del buen funcionamiento de los órganos sexuales de la mujer. Mi investigación va a ser sobre el cáncer de los ovarios. Yo investigué sobre eso porque no sabía que existía cáncer a los ovarios, entonces el cáncer a los ovarios suele no ser detectado hasta que se extiende hasta la pelvis y el vientre. Entre esta etapa el cáncer de ovario es más difícil de tratar y puede ser mortal para varias personas. El cáncer de ovario suele no presentar síntomas en las primeras etapas. Las etapas más avanzadas suelen presentar síntomas, pero estos pueden ser poco específicos, como la pérdida de apetito y de peso. Uno de los tratamientos puede ser la cirugía, que el doctor lo opera y va sacando poco a poco el cáncer a través de una operación y la quimioterapia, como muchos la conocemos, que es para tratar la mayoría de cánceres. La quimioterapia es un tratamiento que utiliza medicinas especiales para reducir el tamaño del tumor o eliminarlo. El olaparib y el recaparib pueden ayudar a prolongar el tiempo antes del cáncer regrese o empiece a crecer otra vez. Así nos puede ayudar mucho, pero igual hay a personas que no les ha funcionado, pero hay algunas que sí, entonces eso depende de la constitución de cada una. ¿Cuántas quimioterapias necesitan para curar el cáncer de ovario? Estos medicamentos generalmente se administran en una vena cada tres o cuatro semanas. El curso típico de quimioterapia para el cáncer ovárico epitelial consiste en tres a seis ciclos de tratamiento, dependiendo de la etapa y el tipo de cáncer. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo, por ejemplo, si el cáncer de ovario está un poco, o sea, no está tan avanzado, lo podemos alucinar más rápido, pero de lo contrario, sí se va a morar un poquito más. Prevención. Una para las prevenciones puede ser los anticonceptivos orales, ligadura de trompas, tener hijos, lactancia. Unos datos curiosos sobre el cáncer de ovario es que el cáncer de ovario ocupa el quinto lugar como fallecimiento por cáncer entre las mujeres y el responsable de más fallecimientos que cualquier otro cáncer del sistema reproductor femenino en el núcleo. O sea, el cáncer de ovario te puede afectar bastante en todo sentido. Otro dato curioso, anualmente casi 250.000 mujeres en todo el mundo son diagnosticadas con cáncer de ovario, causando alrededor de 140.000 muertes. Otra de las prevenciones puede ser que no fumemos, hagamos ejercicio, comida saludable. Y por último, tenemos las recomendaciones que ya les dije, que es evitar fumar, hacer ejercicio y consumir alimentos saludables, que son factores de protección para algunos tipos de cánceres. Y por último, tenemos la biografía. Gracias por su atención.